La cosecha agrícola de 76 centros educativos se archivieron en el municipio Alberto Adriani. Durante la mega muestra productiva, las escuelas se están sembrando. Por nada que colmó la Plaza Bolívar de hortalizas, frutas y otros alimentos cultivados en huertos vigienses. Podemos decir que aquí hay 76 instituciones educativas que se están acercando hoy a esta mega muestra. De los 8 de los 15 circuitos, mañana estarán los otros 7 circuitos también activándose en esta plaza. Vamos a encontrar de todo porque nuestra escuela se está produciendo de todo. Expresó que el municipio Alberto Adriani es un municipio pionero, organizado y comprometido con la educación. Muy contento por la cantidad de personas que están acá acercándose a esta hermosa mega muestra. Y decirles que esto está sucediendo en 967 instituciones educativas del Estado de Mérida. Que hoy y mañana vamos a estar en todas las plazas Bolívar de los 23 municipios del Estado de Mérida. En esta mega muestra y que es parte de una mega muestra nacional. Manifestó Ruiz que el objetivo de la actividad es impulsar desde la escuela la cultura productiva. En miras de rescatar la conciencia, la voluntad y la capacidad en los niños y jóvenes. Ya la semana que viene vamos a iniciar también la subida al teleférico. Vamos a repartir acá en el municipio Alberto Adriani 1.400 cupos que los vamos a distribuir por cada uno de los municipios. O sea, 1.400 entre 15 circuitos escolares para que nuestros niños y niñas tengan la posibilidad también de subir al sistema teleférico. Ya hemos subido más de 5.000 niños, niñas y adolescentes de todo el Estado de Mérida. Que han tenido la oportunidad de subir al teleférico más alto, bello, hermoso y moderno del planeta Tierra y planeta circunvecino. Para Noticias B, Yesenia Cárdenas.